Esta novedad que tenemos ahora con San Agustín es un libro muy sencillo sobre las líneas pedagógicas de San Agustín. San Agustín como profesor no solamente tenía una teoría pedagógica y unas ideas sobre lo que es la educación, sino que seguía unas líneas muy concretas para llevar a cabo la educación de sus alumnos. Dentro de esta obra lo que yo pretendo es explicar de una forma también muy sencilla cuáles son estas técnicas pedagógicas que San Agustín utiliza o utilizaba dentro del aula, proponiéndola cada uno de los capítulos en dos secciones. La primera sección es una explicación de cada una de estas técnicas agustinianas y la segunda sección es una sección mucho más práctica, donde aparece una anécdota agustiniana y aparece un texto incluso para orar con San Agustín e iluminar más lo que es su técnica propia pedagógica. Por poner un ejemplo, hay un capítulo dedicado al diálogo. San Agustín es un heredero de todo el diálogo socrático, mayéutico, platónico, aunque el punto de partida agustiniano es diverso del punto de partida de Platón. Para Platón aprender es recordar, para San Agustín dialogar es invitar a que la persona vaya descubriendo aquello que le queremos proponer y acompañarle en el proceso de descubrir la verdad. Por lo tanto hay una serie de herramientas, herramientas pedagógicas que yo propongo en esta obra como una aportación a la que es la pedagogía, especialmente la pedagogía agustiniana para nuestros colegios Agustino Recolectos. El amor para San Agustín es la base esencial de todas las obras de todo ser humano y al hablar de la práctica educativa tendríamos tres dimensiones fundamentales del amor. En primer lugar, estaría el amor del educador por Dios, que recibe la gracia de Dios para tener la capacidad de llevar a cabo su misión. Por lo tanto es un primer amor que orienta la vida del educador. En segundo lugar, es un amor que el educador debe tener a su propia vocación y a sus propios alumnos. Por lo tanto es un amor que también repercute en el propio educador. Ama a sus alumnos, ama a su vocación. Y finalmente sería el amor que cada uno de los docentes y los profesores manifiestan a los alumnos. Que el alumno se sienta acogido como una persona cuando vive este proceso de enseñanza-educación. Que no se sienta un objeto, que no sienta que es un elemento más dentro del aula, sino que se sienta acogido, respetado, comprendido, acompañado en su propio contexto personal y en su propia situación en la cual él se puede encontrar. El amor siempre nos lleva a esto, a adaptarnos a la persona que recibe la labor que hacemos. Por eso el amor es la línea básica, es el elemento esencial de toda la pedagogía de San Agustín. Ciertamente todas las técnicas que contamos en la actualidad para el desarrollo de la docencia son sumamente valiosas, son sumamente ricas, pero pueden presentar un peligro al momento de deshumanizar la educación. De tal forma que el alumno crea que todo es solamente la computadora, que son los iPad, son estas presentaciones virtuales. Y se olvide que la educación es un proceso humano, no solamente de comunicación de contenidos, sino de compartir experiencias de vida y de poder transmitir incluso los propios valores y las propias vivencias. De aquí que estas herramientas cibernéticas y virtuales y modernas son muy valiosas, pero el profesor nunca debe perder de vista que son un medio, no son nunca un fin. Que el alumno no llegue a quedarse, por así decirlo, idolatrizar estos elementos, sino que descubra que su educación es un proceso donde él tiene que ser acompañado desde su propia realidad por el maestro. El maestro siempre seguirá siendo aquel que va acompañando el proceso y según el pensamiento agustiniano, todos estos elementos, las técnicas cibernéticas, las técnicas modernas, la misma relación interpersonal, la misma persona del educador, tiene una finalidad, llevar a la persona al encuentro con Jesucristo. Esa es la finalidad esencial de todo el proceso educativo agustiniano. Exactamente, es decir, los alumnos del tiempo de San Agustín, para tomar sus notas dentro de la clase, utilizaban por una parte, les llamaban las tabeles, que eran unas tablas que estaban cubiertas de cera, que eran raspadas con un pequeño elemento de metal que se llamaba el stilum, pero también utilizaban eso, la carta y el atramentum, es decir, lo que sería el papiro y en algunos casos el pergamino y la tinta, pues para tomar sus notas o para hacer ya anotaciones un poco más importantes, donde queda puesto de manifiesto una relación mucho más directa. El alumno toma nota de aquello que le ha tocado, de la exposición del profesor, aquello que quiera recordar. Para San Agustín el elemento del recordar es fundamental. El olvido está relacionado con el pecado y el recordar consiste en actualizar la presencia de Dios y la presencia de las diferentes realidades en la vida de una persona. Por lo tanto, también San Agustín de alguna manera subraya esa relación o interrelación entre el alumno y el enseñante o el profesor. Nos hacen diferentes fundamentalmente tres cosas. En primer lugar, tenemos muy claro cuál es el sentido de nuestra misión. El sentido de nuestra misión es solamente ejercer el papel de pedagogos, es decir, aquel que acompaña a un profesor, con la consciencia de que el que enseña siempre en el interior es Cristo. Hay un maestro interior que te ilumina y quienes estamos fuera acompañando el proceso de educación llevamos al alumno a ese encuentro con el maestro interior. Un segundo elemento que diferencia la labor de un maestro agustiniano de uno que no lo es es la motivación fundamental que es el amor. Realizamos nuestra labor con amor y entusiasmo. San Agustín sabe que la forma en la que se transmite un conocimiento es la forma de recibirlo y se transmite con amor, con gozo, con entusiasmo. El alumno lo recibe también con amor, con gozo y con entusiasmo. Y finalmente, el maestro agustiniano sabe estar cerca de su discípulo, sabe adaptarse a la situación propia de su discípulo. San Agustín está muy tocado por el tema de la encarnación de Cristo. Cristo que siendo Dios se abajó a los hombres y se amoldó a los hombres. El profesor agustiniano necesita, imitando a Cristo, descender desde esa nube abstracta de sus conocimientos, de la sabiduría, para adaptarse a nivel sencillo que pueden tener sus alumnos y presentar sus propias verdades y las verdades de la fe de esa forma sencilla y accesible al alumno en el lenguaje y en la manera que el alumno lo necesite. Son tres elementos que creo que nos diferencian de otros educadores en otras teorías pedagógicas. Yo recomiendo el libro, y lo recomiendo vivamente, porque es una herramienta sumamente rica para conocer cuáles son las técnicas que San Agustín utilizaba concretamente dentro de su aula, cómo él utilizaba diferentes recursos y medios para poder verdaderamente comunicar esos contenidos y llevar a sus alumnos al encuentro con el maestro interior. Es un libro breve, no quise hacer un tratado de pedagogía agustiniana pensando en un elemento muy pedagógico, un elemento sumamente práctico para que el maestro pueda utilizarlo ya en el aula en todas estas técnicas, o por lo menos de vez en cuando alguna, y que pueda tener recursos para poder dar su clase. Por eso yo le recomiendo vivamente esta obra que presentamos ahora con la una agustiniana y Editorial Champa. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias.